Hola mi amor ya vine Que bueno mi amor Si pero mira pues yo te quería contar Que mi marido me va a mandar matinero Pues yo estaba pensando ir a la playa Y llevarte a vos Si hombre mira Si que si la verdad ahorita me está llamando Hola mi amor Hola que tal como estas Bien y tu que tal como estas Bien aquí estaba llamando Solo para preguntarle a ver como estaba Y pues no se había contado nada por ahí Y pues mire a mi quería decirle Ya le mandé una manita por ahí Vaya está bien mi amor Y gracias oíste Y gracias por el dinero oíste Pues mi amor ya le mandó el dinero Entonces pero ahora se llama Pues ir a la playa Es un amado hoy Si para vamos a ir a poder Vaya vamos a la playa Mira y me compra ropita Porque está Ah si pues unos calzoncillos Te iba a comprar yo Porque yo he visto a veces Que así tienen un buen Ojo Es así pues No hombre No crees que uno que tiene una piscera Así que me va a meter piscera No hombre eso Pero mi amor Pero la verdad Cuida tu ropita Porque me cuesta No crees que tu A mi marido no le cuesta Ganar dinero Pues la verdad Yo te lo regalo De todo corazón A mi ni no gano ese dinero yo Si pues Entonces vamos a ir a la playa Si también mi amor Entonces Si pero ahorita pues vamos a prepararlo Este es el amor La verdad Va a estar muy bonito Si hombre Que descarada sos Mira como andas ahí Con este hombre No pues a vos no te importa Pues la verdad Soy yo No me va a importar Si es el dinero de mi hermano El que andas derrochando Con este hombre aquí pues Si pues la verdad Es así pero Igual es el de tu hermano No es el tuyo No lo trabajas vos Se me han mantenido Con el que andas Hay demasiado Fíjate porque mi hermano Partiéndose del hombre Trabajando en Estados Unidos Va a mandarte Tus fichitas Pues para tus cosas Y vos ahí derrochándolo Con este hombre Pues chica a mi tampoco No me estés faltando el respeto Que me estés faltando el respeto Que me estés faltando el mantenido No es que no me han tenido Trabajas Decime si trabajas ¿Verdad que no? Ha chingado Si pero la verdad Pues a vos no te interesa La verdad No me va a interesar Si es mi hermano De verdad que yo no entiendo Cómo es que vos Puedes hacerle esto a él Yo no entiendo Pues la verdad De igual manera Ni que le digas No te va a creer Porque él está El dinero lo manda Hoy que te va a desenmascarar Porque yo le voy a decir A él la verdad Fíjate que vos andas de loca Ahí con este hombre Entonces la verdad Mira ¿Sabes qué? Cuando vos se te acaba el dinero Pues cuando mi hermano Ya no te mande Pues él te va a dejar Porque a ti no te interesa No pues esa es mentira La que vos está No te voy a decir 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 No te digas No te va a creer Porque él está súper enamorada de mí No te va a creer Lo que le digas No te voy a decir Demasiado Fíjate Pues yo la verdad Le voy a decir a mi hermano Gran puchica Un chute Son metida pues Gran chute sos vos Vámonos pues Pues la verdad Mejor vámonos Porque ella está Tan loca Si le puede ser Lengua larga Voy a hacerle Voy a llamar Ya mi hermano Pues para que se dé cuenta Lo que es esta babosa A ver si me contesta Porque ha de estar trabajando Hola vos Moncho ¿Cómo estás? Ya por aquí Un poco atrasadito Ah ¿Estás trabajando pues? Sí La verdad Sí Ahorita sí Qué bueno Mira Este Yo te llamaba Solo para una cosa Fíjate No te voy a quitar Mucho tiempo Ajá Dígame A ver qué pasa Mira pues Yo te quería contar Nada más Que vos sos bien pasmado Mandándole dinero A tu mujercita Pues y ella aquí Gastándosela Con otro Ay Usted solo para No me llamas Entenado Solo me voy a poner en mal Y decirme cosas Y viene Yo estoy trabajando Ni tiempo Tengo para eso Mira pues Yo no te he puesto en mal A tu mujer Sino que yo los he visto Con mis propios ojos Pues que ahí vienen saliendo Del charral Seguido Pues ahí derrochando El dinero Que vos le mandas Pues y todo eso Yo nomás te estoy avisando Porque fíjate Que a mí no me gusta Que te estén viendo La cara Mira es que yo De verdad Te lo estoy diciendo Pues que el que no quiere ver Pues no mira la verdad Pero fíjate que yo Es verdad Hombre Créeme Cómo vas a creer Que yo voy a querer Ponerle mal en otra mujer Pues si es tu mujer Yo sé Pero mira ves Que ella anda haciendo Cosas malas Pues que no debe Pues yo no sé La verdad Porque yo no la sé Creo que ella sea así Pero de igual manera Mira pues Yo voy a seguir trabajando Si quieres creer Pues cree Y si no pues No a vos O sea Para amado Que te cuesta Ahí pues Ganarte el piso Y mandárselo a ella Pero si no quieres creer Pues hay cosa tuya Vas a pasar Feliz día ¿Eíste? Bueno pues Yo lo mando después Ay no es que este moncho Si de verdad Que es bien para amado Porque esta mujer Solo le anda viendo La cara nada más Verá ya el que se está matando Ahí pues trabajando Y para nada Pues si mi amor ¿Qué pasa mi amor? Fíjate que yo vi Un par de zapatos Que si estaban bien bonitos Fíjate ¿Ahora te gusta? Si hombre Yo quisiera que Si se podía Que me nos comprara Tan un poco carito ¿Verdad? No pues igual mi amor Ya sabes Porque lo que pidas Yo siempre te lo doy Pues gracias a Dios Por eso mi marido Pues me manda dinero De Estados Unidos Para darte los gustos Mira como anda Bien vestidito Y sombrero Bien bonito Pues aquí está el dinero De verdad Creo que eso te alcanza Ay que lindo Mi amor Mira que me está llamando Mi marido otra vez A ver que quiera Hola ¿Qué tal mi amor? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien y vos ¿Qué tal? ¿Cómo estás mi amor? Pues aquí trabajando ¿Qué haces usted por ahí? No voy aquí en la casa ¿Qué haces yo lo comiendo? Estoy ahorita Ah que bueno Mire pues Pero que yo me soy de la mente Porque están lejos Y pues yo me extraño Con comida Pues si pues amor Eso sí Porque de verdad Te fuiste muy lejos también Y saber cuándo Vas a venir Sí Dígame la verdad Conmigo Que estás ahí Enrique Conmigo No Pero Mire pues yo Después Yo me doy Un poquito Para hacer Un poquito Mi amor Me falta nada A usted Y hace mis cositas Y después Mi abuel Porque la verdad También me tengo que Regresar a irme Estar feliz Sí pues eso sí Mi amor Eso sí Pues tener razón Para eso te ha ido Para mandarme dinero A mí Para estar bien Aquí Yo pues no trabajar Ni nada Yo aquí No pues yo igual Aquí solo paso Cuidando la casa Y pues eso Qué bueno Porque yo quiero Que también Se porte bien A usted por ahí Y que todo lo haga Allí esté pendiente Todas las cositas Que se van arreglando Ahí en la casa Pues de igual manera Pues entonces Yo voy a ir trabajando Después Y al rato le hablo No pues amor No me ibas a decir Nada más Solo eso me ibas a decir Pues No pues sí También yo iba a decir Que Pues ahí está También el dinerito Pues que ya había dicho También De que iba a seguir Mandando Pues Porque no le falta nada Y le digo Que está ahí Y ya depositado También Otro poquito de dinero ¿En serio? ¿Me pusiste más dinero? Sí Ya le pude hacer Un poquito de dinero Allí Pues No pues me alegro mucho Mi amor Yo la verdad Pues te lo agradezco mucho Sí Porque eso te iba a decir Que ya tenía poquito De que me mandaste Pues ya te iba a decir Ya te iba a decir Que me mandara más No pues eso me gusta Que no hay ni idea Que te pida Para que me digas Gracias Ahí estamos Ya sabes Yo lo que quiero Que no le falte nada Sí Pues hay Muchas gracias Va pues entonces Hablamos otro día Ya puso dinero Ay hombre Sí hombre Pónganse las pilas Hombre Porque así andamos Más cómodos Salimos Cuando nosotros Que eramos Sí pues eso Ya vamos a andar Más cómodos Nosotros Y más Sí hombre Y de paso Te pintas Tus pelos Mira vos Sí pues que la verdad También me quería hacer Un cambio De look Yo también Y te pones Allí las uñas O poner las uñas También La verdad Lo vamos a pasar Muy bonito Con dinero Y todo Bien